Hola, hola amigos, amigas de este canal, vengo al súper, vengo a hacer compras. Este, bueno, acompáñenme, les doy primeramente la bienvenida a este canal y pues vamos empezando este martes. Recuerden que les pongo al día así, muchachas, porque aquí es por la boceta, puertel. Y aquí es por la boceta. 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 Aquí hay coquines, pero llenar el color que quiero. Miren... Aquí están los bebés, aquí están los toquines, pero no me pillan, aquí están las bajaditas que se ponen en los sillones, en los orillices, tiene un coquillito allá en rosa, como, ¿por qué ando buscando el rosa? No veo, no sé, si me estás española 99, aquí están los 99, están los 99, son 39, 2 voltitos, en los o imaginarse nosotros, la gente está en los 99. ¿No ayuda pues? Ay, perdón chicas, estaba muy polvosa la cámara, el lente, lo limpié, este masaque estaba muy polvoso, ¿verdad? Sí, bueno, pues creo que todo, vamos a ver dónde nos vamos a ir, vamos a ir por aquí, 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 vamos a ir por aquí. Pues ya salimos, aquí vengo, aquí salimos saliendo. Perdón que se me va a decir celula, porque le llevo una mano con la, con el beso de la mano y va a ir liberándose, va a ver un feo. Bueno, para que nos vamos, ahora sí, esto lo voy a dejar para que no libre tanto celulares, se marean, así está bien, pero con más la mano no puedo marcar el carro. Ya vienen similares, voy a llegar a bajar a comprarme unas aspirinas de 100 miligramos y una hidro, eso es para el agua, para la retención del agua, de un diurético. Bueno, voy para allá, es el sol, miren, es el sol fuertisísimo, bueno, vámonos. Ya llegué del mandadito de ahora martes, igual que voy casi tres veces por semana, chicas, casi un poquito tal vez, porque ayer también nos fuimos a Esmar. Bueno, pues ya no lo voy a subir tanto, tanto, tan rápido, tanto, porque lo he mandado, y más tarde acuérdense que me voy a hacer las uñitas y ahí sí les quiero grabar más. Bueno, pues miren, traje los jalapeñitos, tomate, cebolla, traje este ensueño que estaba económico, está en la oferta de un 53 pesos, traje las tortillas de maíz, servilleta al rollo. Ah, esto es lo que me interesaba, porque el azúcar de este, de sweet, cero, eso es lo que me interesaba, traje mis tostadas, y traje unas medicinas de ahí de similares, y lo de limpieza de la casa. Es el típico, el cloralex, déjenme algo para acá, es el cloralex, el jabón, uno, dos, tres, me encanta el olor a poet, hoy traje este poet con olor a toallas limpias, me encanta como huele, se lo recomiendo. Este es el típico, este es el típico, este es el típico, este es el típico, y el jabón. Fue todo lo que traje este martes, ¿estamos? Martes 24. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ay, perdón, ya estamos en 20, no, estamos en 4, martes 4 de, ayer fue día 3, día de la Santa Cruz, hoy estamos martes 4 de mayo. Bueno, fue todo, entonces las voy a dejar hasta aquí, hasta más tarde que me vaya a poner las uñitas, ahí continuamos. Miren, aquí es, voy a ver, ¿qué tal? Ahí en medio, eso es. Sí, no se te busco, pues ya llegamos, aquí estoy en la peluqueta, en aquel, la estética guay, la estética guay, esta es la estética guay, la estética guay, que bonito. Aquí tiene ahora. Ella es, este, yo sé el vía, yo sé el vía, yo sé el vía. Bueno, me voy a empezar a poner las uñitas. Qué picotitos, ¿verdad? Están a quedar bien bonitas. Muchas de las dejan así. Así las de listo, que así es como la anda usando de colores, ¿verdad? Sí, sí las veo. Miren, mamás, qué bonitas quedaron. Ahora sí, chicas, miren. Aquí me hice una rosa, una flor, algo así. Así quedaron mis uñitas ya. Ya las traía muy, muy desmejoradas. Pero miren, gracias a Dios ya. Ya me las hice. Bueno, continuamos. Vámonos ya. Que ya hace mucho calor. Bueno, pues ya salí de las uñas y fue a recoger a mi hijo. Y ahora lo llevo al médico. Vamos para allá. Vamos a ver qué le dice el doctor. No se siente muy bien. Ya son las cinco y media. Que van a ser las seis. Qué rápido. Bueno, pues vamos para allá. Vamos un rumbo al doctor. Ahora es mi hijo más chico. Bueno. Yo no llegué por allá. Estoy yendo por aquí. ¿Ves? ¿Ves? Miren, cómo me quedaron mis uñitas. Que cambia, ¿verdad? No, pero las traía. Perdón. Las traía tan feas. Ya las traigo bien bonitas. No, pero las traía tan feas. No, pero las traía tan feas. Vale, padre. Sentado cuando se decidió, sí, sí. Nada más de lejos de todo este proceso. ¿Ves? ¿Esto son los del 70 años? ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas? ¿Ves? ¿Vas? 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 bueno miren muchachos aquí está donde esto fue lo que le dio esto fue lo que le recetó esto es para el dolor igualito que Francisco le dieron lo mismo bueno semi igual esto es para el dolor ya saben que el metamizol sódico es para el dolor pues le recetó esto le recetó esta esta es para la infección ahora si les voy a presumir mis uñas porque están bien bonitas esta es para la infección esta es una cada 24 horas ahorita ya le toca hasta mañana y esta es para que no tenga la sensación de que de orinar ok con esta dijo que va a orinar rojo así es casi voy a poner farmacia muchachas yo aquí con mis con ellos uno otro y otro y miren ya les voy diciendo para que es cada medicamento este es para no tener la sensación de ardor de 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 que te quedes con las ganas de que quieres hacer pipí siempre no haces para eso es esto infección y eso es para el dolor que trae ahorita bueno pues entonces aquí está la receta ya le puse yo nombre ya le puse para que es cada cosa yo suelo ponerle aquí una mañana así cuando le pongo así es porque es una mañana cero mediodía y una noche o sea cada 12 horas uno así ahorita a las 6 a las 6 de la mañana y luego aquí le pongo por ejemplo para el dolor cada 8 horas van a ser 3 veces en la mañana a mediodía y en la noche y esta también mañana tarde y noche cada 8 horas aquí está bueno pues ahora sí les voy a cerrar ya este este vlog ahora sí ya sabes espero y te agradezco mucho primero que nada te agradezco mucho por seguir viendo mis videos mis vlogs y también este pues espero que que me des dedito y comentes bueno hasta aquí les voy a dejar este vlog y nos estamos viendo para mañana que es miércoles de Soriano ok bueno entonces buenas noches